De José Alfredo Jiménez, mis queridos amigos, La Media Vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por tu amor, quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sienta que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por tu amor, yo quiero que te vayas por el mundo. Yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sienta que te quiera más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compare, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sienta que te quiera más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Te vas porque yo quiero que te vayas.